¿Cómo somos? Ella se cuenta que... ...de que las caras se convertían en brujas. Ella se cuenta que... ...si no se portaba bien... ...se iba a convertir en... ...y luego... ...se puso toda la sangre... ...su cuerpo... ...y las piernas... ...y en los pies... ...los pies... ...y en los pies... ...en los piernas... ...y qué crees... ...le iba a arrancar... ...uno de estos... ...y qué crees... ...se desgustó la niña con... ...fuerte... ...dictor... ...y luego... ...oyó la voz... ...tres horas después... ...y luego... ...la espuria... ...cuí de la niña... ...y tú... ...y hace cuenta que... ...apareció un hombre... ...y bruja... ...pero con una pata lastimada... ...y así que... ...con la mano... ...la estima... ...y con... ...quien la estima... ...y luego... ...y luego... ...y todos sus hermanitos... ...así que... ...la historia fue... ...de... ...la niña... ...miste... ...ya se cuenta que... ...la niña... ...estaba huyendo... ...al ratito... ...así que crees... ...si huye un fuerte... ...no fuerte... ...no fuerte... ...apretón... ...así que... ...si... ...aliento estaban... ...las brujas... ...y que crees... ...la oyeron... ...que estaba... ...que no estaba dormida... ...y luego... ...cuando se acabaron... ...la peli... ...las ratitas... ...se durmió... ...y ya no... ...ya no escuchó... ...las brujas... ...y luego crees... ...se puso... ...toda la sangre... ...en su papá... ...su mamá... ...y luego piensa que... ...que... ...se la comió... ...ya se cuenta que... ...un rey apareció... ...eso... ...dijo la voz... ...que sí... ...sí... ...sí... ...si no iba a la escuela... ...a la niña... ...que crees... ...que... ...se la iba a comer toda... ...de sus piernas... ...y la agarraba bien fuerte... ...y luego hace pronto... ...que luego se durmió... ...y luego... ...vino las brujas... ...y se las querían robar... ...y las patas... ...pies... ...y luego... ...y luego... ...y luego dije... ...que... ...y luego se despertó... ...en una cama abierta... ...en la cama abierta... ...en la bruza... ...y con nada... ...y así... ...cucaragachos... ...y que crees... ...se convirtió... ...en otra bruja... ...y así... ...cuenta... ...que... ...apareció un rey... ...que iba por la reina... ...y hace cuenta... ...que la asustó... ...la reina... ...y... ...luego... ...que crees... ...que la iba a comer... ...tora... ...el rey... ...y era... ...y... ...y yo... ...y ya se acabó... ...el cuento... ...ya se acabó... ...el cuento... ¡Suscribanse a mi canal! ¡Los quiero!